tres doce cuarenta y cuatro treinta y cuatro cero cinco No hay vida sin muerte, ni hay muerte sin vida. Te invitamos a escuchar todos los martes en punto de las doce del día, tu programa, Tan Amigas Contigo, un espacio en el que te acompañaremos en el camino del conocimiento acerca del fenómeno de la muerte. Ivania Orozco, y Viri Vargas, Tan Amigas Contigo, te esperamos. Guanatos FM punto net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM punto net. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Son en punto las siete con cuatro minutos, somos muy puntuales, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por estar de nuevo con nosotros, soy Vicente Muñiz. Mi nombre es Viri Vargas. Esto es el arte de vivir en pareja. Gracias, como siempre, te decimos las redes sociales, el arte de vivir en pareja lo encuentras en Spotify, lo encuentras en YouTube, lo encuentras por la mejor radio digital, guanatos triple W guanatos FM punto net, en la fanpage del arte de en pareja, donde quieras, no hay excusa para que no nos sintonice sea en vivo. Hoy vamos a estar de plácemes, Viridiana y un servidor, de plácemes por los invitados que tenemos, más no de plácemes por el tema que vamos a tratar. El tema que vamos a tratar, ya lo traigo yo desde hace tiempo, déjenme enmarcarle un poquito esto, sí hay mucha proyección mía, nosotros llamamos en terapia una contratransferencia, porque tal pareciera que a mí me toca ver no sé por qué en la terapia me mandan parejas que están más embroncadas que otra cosa, pues para algo me las mandan y por algo llegan conmigo, pero últimamente, últimamente estoy viendo violencia tras violencia y más violencia. Vemos violencia por todas partes, ahora resulta que es una pregunta que les traigo aquí a los compañeros que ya los presentamos. Ahora resulta que el santo señor varón, el mesías de los mexicanos, el que nos gobierna con toda buena dirección, ahora resulta que él es víctima de violencia de género, hazme el recabrón favor, ya me la cambió la definición, ahora resulta que el señor se siente atacado por Xochitl Gálvez como violencia de género, por Dios, yo pensaba que la violencia de género solamente se se hacía, ejercía del hombre hacia la mujer, ahora resulta que también el pobrecito, pero bueno, nosotros lo pusimos, ustedes lo pusieron, ustedes se aguantan. En fin, Viri, ¿cómo estás? Muy contenta, muy contenta de que haya llegado el mero. Nada más, ¿por qué me tardé tan ? Me tenía con el Jesús en la boca, familia bonita. Por el traficar. Así es, no, pero muy contenta de estar aquí contigo en otro jueves, en este maravilloso programa, y por supuesto por los bellísimos invitados que tenemos el día de hoy, con el tema súper interesante. Empezamos con, traigo este tema atorado de la violencia, porque ha habido, estamos viviendo lo que nunca hemos vivido, ¿no? Y nuestro querido gobierno no lo quiere reconocer porque no le conviene. Pero ya empecemos, dejemos esto a un lado. El licenciado Vicente González, ¿cómo estás? Es, ya lo conocemos, es amigo de la familia Guanatos, es amigo de nuestros programas. Bienvenido, licenciado, ¿cómo has estado? Dinos últimamente en dónde te estamos encontrando, porque este señor anda muy movido, juzgados, abogacía, en conferencias, no sé, por todos lados. ¿Qué has hecho en 30 segundos? ¿Qué has hecho? ¿Dónde andas? Pues haciendo nuevamente juicios orales, desafortunadamente de feminicidios, de violencia de género, también impartiendo conferencias, dando clases, eventos y cosas así. Estás en la fiscalía. Ajá, sí. ¿De? Del Estado de Jalisco. Del Estado de Jalisco, dirigida a violencia. No, a múltiples delitos, pero sí nos toca ver en cuanto a nuestro tema de hoy, a violencia de género. ¿Verdad que, 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 o es mi percepción falsa que a mí me llega lo más podridito de lo podrido? Sí, también a nosotros. Pero usted en auge, esto está, está. Sí, desafortunadamente. Sí, ¿no? O sea, esto es culpa del patriarcalismo hegemónico que nos está eligiendo desde hace cientos de años y décadas, ¿no? Sí. Y del machismo, ¿ok? Por ahí vamos bien. Así es. Preséntanos a nuestra, a tu invitada, preséntanos a la licenciada. Mi compañera y amiga, la licenciada Giovanna McCormley, también es mi compañera de oficina, también tiene experiencia en delitos de violencia de género, hace poquito acaba de ganar un juicio de feminicidio muy completo, muy complicado, este, el aplauso para ella. Felicidades. Sí, y también fue mi compañera en el Centro de Justicia para las Mujeres, entonces también tiene amplia experiencia en el tema. O sea, como ustedes ven, estamos con la crema innata de la gente que tiene toda la experiencia para hablar sobre la violencia femenina, violencia de género, y muy particularmente sobre lo que es esto que yo le llamo el machismo recalcitrante. El teléfono para tus mensajes, triple tres, ciento veinte ocho, cuarenta y cuatro, cuarenta y tres, o el teléfono de cabina que en dos años y medio no me lo he podido grabar, pero que por ahí me lo van a decir, o dejas tus mensajes escritos por la fanpage, la que diré en pareja. Así es, Facebook Live. En pareja y el YouTube también en pareja, por donde quiera, haz tus preguntas. Vamos a aprovechar literalmente a partir de los próximos treinta segundos yo empiezo a callarme la boca y dejo a los que saben escuchar, aprender a escuchar es la clave, cuando se quiere y se tiene intenciones de saber. Así que me escucho y compañeros, es todo suyo y empezamos. ¿Qué es la violencia de Vicaria? Bien, le cedo el uso de la voz a mi compañera para que nos haga la introducción de este tema. Muchas gracias y también agradecer la invitación esta noche. Estoy segura que todas las personas que nos están escuchando, sobre todo a las mujeres, pues, que también nos podrán ver a través de las diversas plataformas, se van a identificar con este tema debido precisamente a lo que antes acabo de mencionar, doctor, pues, que esta violencia ha incrementado. Entonces, es muy importante y estoy segura que muchísimas mujeres se van a identificar el día de hoy con el tema que vamos a tratar. La violencia vicaria, ¿qué es? Es toda la acción u omisión cometida en agravio de una mujer. Esto, ¿quién la comete? La persona con la que tenga o haya tenido una relación y esto, ¿cuál es la intención? De atacar a sus hijos, de hacerle un mal a sus hijos. Con esto causa un desapego que evidentemente, pues, es causa, pues, en la mujer, es un dolor que es irreparable, utilizando también la violencia y para esta violencia ha llegado a ser incluso extrema, pues, porque ha llegado a causar la muerte a los propios hijos de esta mujer. Se llama violencia vicaria porque sustituye, en este caso, a la mujer por sus hijos para destruir precisamente la vida de la madre, con esta finalidad de causarle este dolor incurable, que en algunos casos también ha llegado al suicidio de esta madre. De hecho, hay este, no está totalmente, estas cifras que se tienen, están al aire, porque es un delito que todavía no se encuentra tipificado. aquí en Jalisco. Todavía no, o sea, que si no entiendo mal, todavía no puedo yo denunciar a mi cónyuge por ejercer violencia vicaria, aunque entiendo, déjame ver, estoy entendiendo la violencia vicaria es la violencia contra mis, yo mujer, contra mis hijos, para, solamente contra mis hijos, para causarme un mal o con mis propiedades para causarme un mal, ya sea físico, emocional, moral, lo que tú quieras. El concepto en general, lo basamos, que lo primordial, atacar a los hijos, sin embargo, en un momentito más, dado pues la traducción que atraje, ya de una tipificación está muy amplia y habla precisamente también del daño hacia los bienes, incluso hacia las mascotas que pueda tener a una mujer. Es decir, todo a lo que ella encuentre apego, incluso a un familiar muy cercano a ella, el hecho de que, de dañar a esa persona, a ese familiar, a ese animal, a esa propiedad, con la finalidad de dañar a la mujer, se considera una violencia vicaria. ¿Daño físico o daño emocional? Ambas. Por ejemplo, si tú tienes un apego enorme con tu figura materna y yo, tu esposo, tu pareja, empiezo a atacar a tu figura materna, a tu madre, ya sea emocional, física o de cualquier forma, esto es violencia vicaria. Totalmente. Aunque la violencia vicaria es un término de último acuñamiento, por ahí como 2017, 2019 en Brasil, si no tengo malentendido, sí. No me quedó claro, yo no puedo demandar a alguien por con violencia vicaria, no es una figura, discúlpame los términos. Establecido aquí en Jalisco todavía, o tipificado. Entonces, ¿cómo la voy a castigar? Bueno, se creó el Centro de Justicia para la Mujer y se crea Ciudad Niñez, entonces, bueno, creo que ahí delimita precisamente, cuando nosotros recibimos denuncias, ya en términos penales, nosotros escuchamos a la víctima, ya sea víctima directa o indirecta, y entonces escuchamos los hechos, analizamos y de ahí partimos para poder establecer lo que nosotros llamamos encuadrar un delito. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es como hacerlo directamente. Si es en agravio de un menor, pues entonces Ciudad Niñez será a cargo de este delito. Si es en agravio de la mujer, violencia familiar, hay muchos delitos por los cuales se pudiera considerar una violencia vicaria, sin embargo, es amplia, es un abanico muy amplio. Entonces, bueno, como no está, repetimos, como no está todavía establecido, no está aterrizado aquí en Jalisco, porque ya hay entidades en México en las que ya se habla de violencia vicaria como un tipo penal, incluso ya hay una penalidad, entonces, pero es una gama pues amplia, entonces aquí no se puede denunciar todavía como tal por violencia vicaria, pero sí podemos ayudar obviamente a estas víctimas, y bueno, ya nosotros absorbemos los hechos para poder encaminarla a un delito en específico. ¿Solamente es ejercida, se considera violencia de este tipo solamente la que ejerce un hombre sobre una mujer y no viceversa? ¿No se puede dar al revés? El estudio está como tal para que sea una violencia de género, como lo decía al inicio, es decir, que sea en agravio de las mujeres. Sin embargo, dentro pues de lo que estudiamos y analizamos, checamos que en Quintana Roo, por ejemplo, se ejerce una violencia mixta. Entonces, donde habla, de hecho, el licenciado Vicente hablará de la violencia vicaria que es cometida en agravio de un hombre, sin embargo, pues todavía está como esa laguna porque precisamente se trata de un delito que es cometido en agravio de mujeres y que, pues, es un delito de género. Entonces, ahí está, en una opinión propia, pues, se está nulificando, pues, esta capacidad de una perspectiva de género. Déjenme complicar un poquito más el asunto. Nosotros en psicoterapia tenemos un término que se llama alineación parental. ¿La alineación parental entra dentro de la violencia vicaria o...? Totalmente. De hecho, es... aterrizar este tipo de delitos debe ser, pues, una tarea muy ardua para todos los que componemos, pues, este sistema, porque, por ejemplo, cuando hay alineación parental, la mamá, aparte de que tiene el dolor de ya haber sido desapegada de su vínculo, que son sus hijos, también corre el riesgo, por ejemplo, cuando los hijos ya están en contra de la propia mamá. Incluso tenemos casos donde los hijos matan a sus mamás y entonces ahí en que te estás enfrentando a otro monstruo todavía. Para esto me invitaron, para... ¿Preocuparme más? Sí, por ejemplo, lo que decía mi compañera, si un progenitor de un pequeño o pequeña golpea al niño, niña o adolescente, pues, se deriva a ciudadaníñez como maltrato infantil. Si abusa sexualmente del niño o la niña o del adolescente, pues, va por abuso sexual infantil. Entonces, pero no lo vemos como violencia vicaria propiamente, que si bien es cierto, tiene una afectación colateral de una progenitora de esa de esa niña. O sea, vemos, inclusive jurídicamente le denominamos víctimas indirectas a las mamás. Cuando es directamente la niña, el niño adolescente, la víctima de cualquier delito, llámese, insisto, maltrato infantil, abuso sexual infantil, etcétera. Pero al progenitor o progenitora, que sí ha existido muy poquitos casos donde el papá es el ofendido. Hemos tenido dos asuntos, no es nada más. Y de ahí en fuera son la mayoría, el 98 por ciento mujeres víctimas indirectas. Pero como tal, a veces no se les toma un dictamen psicológico para verificar qué tipo de afectación tiene la mujer. Temor, miedo, zozobra, insomnio. Como decía acertadamente mi compañera, inclusive a veces si matan al pequeño o a la pequeña, pues ella puede tener ideas suicidas e inclusive llegar a ese punto fatal. ¿Verdad? Ya se han reportado, según aquí hay colectivas precisamente de estas mujeres en la lucha pues por sus hijos y en estas colectivas ellas han dado cifras que repito, no son tan certeras precisamente porque no está tipificado aquí en Jalisco como tal, pero se han dado cuenta de tres mujeres que se han suicidado porque no soportan el dolor de que el padre pues se ha llevado a sus hijos, entonces totalmente las invisibilizan, ¿no? Entonces no permiten ya ese contacto con sus hijos, tienen meses, años que no los ven y ellas pues al no soportar este dolor tan inmenso, entonces pues ellas optan por quitarse la vida. Sí, así es. Sí, otro aspecto relevante, no propiamente puede ser a veces violencia física, sexual o emocional, sino también existe el tipo de violencia indirecta cuando te llevas tú a los niños, el progénito, ¿verdad? Te voy a quitar a los niños, me los voy a llevar a otro país, me los voy a llevar a otro estado, no le está haciendo nada a los niños, pero sí está dañando indirectamente a la progenitora. Recordemos, y ayer desafortunadamente tuve un asunto cercano, donde yo le dije a los, a ambos papás, los niños, escuchemos, les digo, es que a veces eso a mí me molesta como abogado, que digan a veces las mujeres, es que son mis hijos cuando corresponde a de tener propiedad, pero cuando eso implica una obligación monetaria al hombre, es que tus hijos, pues sí, pero es que no son ni mío ni tuyos, son nuestros hijos. Entonces, los niños tienen los derechos más amplios que nosotros como adultos, y entre otras cosas, los niños tienen derecho a varios aspectos, entre otras, tienen derecho a que se les respete, amarlos, cuidarlos y mantenerlos. Entre otras cosas, cuando indirectamente se les maltrata a los niños por esa alienación parental, la mujer sufre. Entonces, si no mantenemos a los niños, pues ahí viene un sufrimiento para la mamá, porque está preocupada de que no tiene la economía suficiente para la alimentación, el vestido, la escuela, etcétera. Claro. Si, por ejemplo, el niño o la niña adolescente está expuesta a diferentes pleitos entre la mamá y el papá, y el niño está habiendo, es una afectación psicológica, y por ende no lo estamos, no estamos cuidando el aspecto emocional de ese pequeño o pequeña. Y ahí viene un daño indirecto para el niño cuando viene esta situación, pero cuando hay un detrimento hacia la economía, o sea, esos aspectos básicos del niño, pues viene un detrimento a la mamá, vienen las preocupaciones, inclusive las, algunas progenitoras han llegado a robar para poder comer, porque el papá es omiso en sus obligaciones. Sin conseguir. ¿Por qué? ¿Por qué amenazas? No sé. A ver, entonces, la violencia doméstica ya quedó atrás, ya nos estamos yendo a otro, a otro grado de violencia, o ya la, o ya, o ya la figura de violencia doméstica nunca ha existido, ya no existió, porque al hablar de violencia doméstica, probablemente pudiéramos hablar de algunos gritos, algunos jaloneos como violencia doméstica, pero esto ya es violencia, ¿no? A la pregunta es ya, es muy clara, ya no existe entonces la violencia doméstica, ya nos vamos por la alienación parental, o cómo entra en cuestión de leyes, para ser tomada como delito. Lo que pasa es que la alienación parental no está contemplada tampoco como un delito, es una figura, es una figura que se contempla generalmente para el ámbito familiar, donde yo papá le digo a mi hijo o mi hija, ¿sabes qué? Tu mamá es esto, esto, esto y esto, mientras que está bajo mi cuidado, y cuando está con la mamá, la mamá le habla es que tu papá es un desobligado, no te da dinero, no esto, me pega, ni siquiera, entonces ahí es la alienación parental donde, y aparte los papás, pues son grandes, este, adultos, maduros, y ellos empiezan a manipular en el sentido de darles juguetes, de darles dinero, de sacarlos a algún lado, que si bien es un derecho y es una obligación, un derecho de los niños y una obligación de los papás, pero los niños llegan a tal confusión de decir, es que con mi mamá estoy muy a gusto, que obtengo, me está dando esto y me compra esto, pero cuando estoy con mi papá, puedo hacer lo que yo quiero, y me habla mal de mi mamá, entonces el niño entra en un choque psicológico, pero no es como tal, dañarlo emocionalmente, sino es una cuestión de confusión al momento de que un juez en materia familia va a decidir quién es la mejor persona para tener la custodia o la patria potestad, ahí es cuando entra la figura de la alianzón parental, que no está tipificada aún como un delito. Y por lo contrario, la violencia familiar, si está contemplada totalmente en nuestra legislación penal, entonces, si hay una violencia familiar en donde, y esta aplica para, tanto para hombres como para mujeres, en donde si la víctima es la mamá o el papá que sufre agresiones, no solamente físicas, sino también emocionales, dentro pues del seno familiar, entonces ahí ya constituye una violencia familiar como tal. La pregunta, si yo, si yo papá me separo y estoy en este proceso de divorcio, aunque, o de divorcio fáctico, cuando no hay un contrato firmado, y te peleo y te dejo sin casa, yo me quedo con la casa para que estén los niños, también, ¿esa es violencia, violencia familiar, o es violencia vicaria, o dónde meto yo esta violencia? Porque te estoy dejando a ti mujer, sin casa, sin forma de manutención, yo me llevo a los niños, o es más, te dejo los niños, pero yo te quiero, a ver, ¿cómo eres para mantenerlos? Esta es violencia familiar. Violencia familiar. Es que al no estar tipificado aquí en Jalisco, no podemos hablar de la figura de violencia vicaria como tal. Nosotros tenemos el concepto, incluso al hablar también de estas mujeres, pues, que están en pro de la lucha con estos derechos y hacia sus hijos, pues, están luchando, y la parte de la justicia, pues, luchamos porque se tipifique aquí también en Jalisco. Hay este 21, de México, 21 estados que ya está regulado, ya sea en la ley de mujeres de acceso a una libre vida, a una vida libre de violencia, en donde ya está contemplado, y en algunas leyes también penales y civiles, incluso, porque hay que modificar toda esta parte. Hay un aspecto muy fino, por ejemplo, ahorita lo que decía Vicente, es, digamos, hay una pareja de matrimonio o de concubinato donde se determina cuál cuál es el, cuál es la cantidad que debe de proporcionar el progenitor hacia la, hacia la chica, ¿no? Entonces, él incumple. Le digamos, ah, ¿sabes qué? Tú tienes la obligación de dar ocho mil pesos al mes para la mantención de tus niños, pero él incumple. Entonces, cuando incumple, ya se convierte en otra figura que se denomina abandono de familiares, que sí es un delito. Ok. Entonces, entonces, tenemos muchas figuras aquí que envuelven en un tema, es abandono de familiares, violencia familiar, está tipificada, alienación parental, que está en materia familiar, y violencia vicaria, que aún no está contemplada, pero que sí existe. Y de hecho, es que la violencia vicaria, como decía, es un abanico de posibilidades, incluso lo estábamos analizando, el hecho de hablar de estos procesos que pueden ser dilatorios, o inventar procedimientos judiciales que también se da, es decir, a veces van y denuncian, por ejemplo, voy y denuncio a mi exesposa o a la mamá de mis hijos, voy y la denuncio porque voy a inventar que ella se droga, voy a inventar que se prostituye, voy a inventar que ella se la pasa tomando, que no trabaja, que no es adecuada o apta para el cuidado de sus hijos. Y entonces, son inventos, bueno, evidentemente son inventos, entonces, ¿eso qué constituye? Bueno, el Estado tendrá que proteger a esos hijos, y ¿qué es lo primero que hacen? Pues salvaguardarlos en un lugar donde se supone que están seguros, pues en lo que hacemos la investigación, lo podemos dejar con el papá, quien es quien está denunciando, entonces estos procesos que son falsos o dilatorios también constituyen una violencia vicaria. ¿Y cuánto pueden tardar estas investigaciones, Giovanna? Depende, aquí en, por ejemplo, en Ciudad Niñez, la verdad es que sí es primordial tratar los asuntos de menores, siempre han sido primordiales, no quiere decir que otros asuntos tengan una menor importancia, sin embargo, pues en asuntos de menores se trata, pues, de hacerlo a la brevedad posible, pueden ser algunos meses cuando son de extrema urgencia, en ese momento tienen que mandar a trabajo social, tienen que mandar a la policía investigadora para advertir que efectivamente se trata de un delito en donde un menor pueda correr riesgo. Ok, entonces mientras esto sucede, mientras las investigaciones suceden, esta mami está sin sus niños. Así es. Y los niños están con papá. Así es. Ok. Fiscalía, en este caso, que pertenecemos a fiscalía, somos una institución de buena fe. Entonces, a mí sí llega y me habla un papá, o incluso una mamá, y me dice, es que mis hijos están con su papá y él se droga, él esto. Nosotros no tenemos, no tenemos ni siquiera ni permitido, ni mucho menos tenemos que pensarlo en juzgar a la persona que viene a denunciar, porque somos una institución de buena fe, a final de cuentas. Entonces, si la persona viene y me dice que hay un menor en situación de riesgo, lo primero que tiene que hacer el Estado, como decía, es salvaguardar la integridad de este menor. Hasta no demostrar lo contrario. Hasta no demostrar lo contrario. Sí, pero mientras pasa eso. Claro, mientras pasa, pues evidentemente habrá que segregarlo de donde se encuentra en ese momento y probablemente haya, ahí es donde empieza varios delitos quizá, entonces ahí puede haber la alineación parental, ahí es donde empieza a haber este desapego de las mamás con sus hijos, entonces puede haber un abanico de posibilidades en donde la mujer evidentemente pues se encuentre afectada. A mí me llama mucho la atención esto que comentan, volviendo a la pregunta de Vicente, en donde decía que si los hombres, aunque sea un grado menor, un porcentaje menor, pues bueno, también las mujeres pueden hacer daño, ¿no? Y entonces, ¿qué hace un varón en este caso, no? Es decir, yo como varón estoy siendo lastimado, violentado por mi esposa, madre de mis hijos, me está lastimando por medio de mis hijos. ¿Yo qué hago? Si yo, varón, estoy escuchando este programa, soy del porcentaje menor, ¿qué debería de hacer? De igual forma denunciar este, generalmente en Ciudad Niñez o en la calle 14, en la fiscalía, y decir, porque sí han tocado muy pocos asuntos, pero sí los hay, donde yo digo, ay, esta mujer sí es, sí se está pasando de vista, y es agresora en contra de los niños, entonces el papá, y a veces el papá dice, ok, a mí no me está haciendo nada, ella no me está haciendo, ni a mí me está lastimando, ni me está ofendiendo, pero los niños ya se los llevó, los niños los está maltratando, de hecho me tocó un asunto de un amigo mío, hace ya muchos, muchos años, donde la, y ahí sí fue una violencia vicaria extrema, porque esta chica se salía a trabajar, pero en las investigaciones resultó que se iba con las amigas, se iba con otro varón, mientras que este amigo mío estaba trabajando, entonces dejaba a los niños descuidados, encerrados, sin, sin que les diera de comer, sin que cambiara a un bebé pequeño de dos años, y él los dejaba tres, cuatro horas, entonces ellos pues tenían todo el riesgo de poder accidentarse, este. El bebé rozarse. Claro, bebé rozarse sin comer, ni nada. Y cómo entró, con qué figura jurídica entró esta denuncia, no, no como violencia vicaria, como, como, como maltrato infantil, como. Como maltrato infantil para, hacia los niños, y obviamente ella después demandó por el tema de la, de la custodia para los niños. Lo más extremo aquí es de que mi amigo estaba trabajando, X en el lugar que se haya sido, regresa a trabajar y ya no ve ni a sus hijos, ni a su esposa, ni su ropa, ni nada. El impacto, para empezar. Y dice, oye, ¿y mis hijos dónde están? Claro. ¿Dónde se los llevo? Entonces él dice, uno de los, de los aspectos de la violencia vicaria, y como decía al inicio del programa, te daré lo que más te duele. Entonces, estás sustrayendo a los niños, y los niños son los que me duelen. A mí a lo mejor tú como pareja ya no. Pero ¿dónde están? ¿A dónde te los llevaste? ¿Qué les va a pasar? No, incluso si me pegas a mí, si me lastimas a mí, yo aguanto vara, pero con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces se van directo con los niños. Entonces, también las mujeres lo hacen. Claro. Que si bien es cierto, como decíamos, es una violencia de género, pero también hay mujeres que lo cometen. Claro. Y por supuesto que los hombres, en una cuestión de igualdad de derechos, tienen toda la oportunidad de ir a denunciar, de ir a demandar esta cuestión, porque ambos son papás, ¿sí? Los dos, el papá y la mamá. Entonces, no hay un proceso legal donde determine que la mamá se los puede llevar, o que los puede sacar del país. Para sacar los del país necesita el permiso, pero otro Estado de la República, ¿qué certeza tienes tú de que el niño va a estar bien? Cuando previamente ya había maltrato u omisiones. Recordemos, o bueno, hacemos la acotación que los delitos son por acción o por omisión. Acciones de que le pegan, le dicen o algo. La omisión es no dar la atención a los niños porque son personas de unos grupos, de un grupo vulnerable. Entonces, como decía yo inicialmente, los niños tienen derecho a que los mantengan, a que los cuidan, protejan, amen, etcétera. Y ahí estamos vulnerando los derechos de los niños. Pues avancemos base en este tema. Sí. ¿Qué más tenemos de la violencia? Una, bueno, antes este de continuar, una parte también importante es que a veces los hombres también como que se sienten ahí un poquito atacados porque dicen es que todo la mujer y la mujer y la mujer y como que le dan mayor auge a la mujer. Sin embargo, bueno, si un hombre se siente agredido dentro de un círculo o en un ámbito familiar, también podrá denunciar violencia familiar como tal. O sea, él no pierde sus derechos. Si él fuera agredido directamente como víctima de violencia familiar, que también los hay. Si él va y pone la denuncia y demás, ¿le piden pruebas de algo o solamente va y denuncia y qué sigue? Para cualquier tipo de delito, cualquier tipo de delito, incluso si en algún momento que esperemos que sí llegara a aterrizar la violencia vicaria como violencia familiar, como el tema de los menores, todos los asuntos tenemos que tener pruebas para efecto de corroborar que evidentemente existe un delito y que existe una persona responsable que es quien nos comete. Ok, es decir, llevar un testigo, algo así. Testigos, a lo mejor algún dictamen psicológico. Hay muchas pruebas que nosotros podemos ofrecer para efecto pues de acreditar que existe precisamente un delito y que la parte un poquito más difícil incluso es también acreditar la responsabilidad, es decir, saber quién fue quien cometió ese delito. Ok. Y mientras, ¿qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa con los hijos mientras empieza este ir y venir con abogados y justicia y todo? ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Solamente los sustrae el Estado y los cuida, los protege? Sí, en un momento muy extremo los se cuidan en albergues, hay albergues que son para niños, varones, hay otros que son para niñas y mientras tanto en lo que se resuelve la situación jurídica de alguna persona o qué es lo que va a pasar, ahí los niños permanecen a custodia del Estado. ¿Qué es lo que, qué es lo que más se busca? Que un niño pues solamente no tiene, no tiene por qué estar encerrado en albergues. Lo primero que busca el Estado es. Redes familias. Ajá, las redes familiares, que el tío, la tía, los abuelitos, pero para buscar unas redes sociales adecuadas se tiene que hacer un informe por parte de trabajo social y verificar en qué condiciones está la persona que pueda custodiar o cuidar a estos pequeños. Y una vez de que se hace el informe de trabajo social, ok, te los voy a entregar, pero voy a estar vigilando para que los niños estén en un estado correcto, ¿verdad? En un desarrollo lo más adecuado posible. ¿Y existe esa vigilancia? Sí, existe la vigilancia y existen también muchos albergues. De hecho, yo tengo albergado a una pequeña, pero pues ahí sí, de plano, pobrecita, tiene una cuestión sumamente disfuncional porque el papá abusó de ella y la mamá, este, pues, se dedica a cuestiones ilícitas y también consume drogas, alcohol, etcétera. Entonces, pues, yo no puedo permitir, yo también, o sea, como representante, o sea, yo no puedo permitir que una niña sufra, aunque esté con su mamá. Y no tiene redes de apoyo, entonces, ¿qué hago? Una alberga. ¿A qué temitas escogiste? Ajá, ahora yo, ahora yo. Ay, sí, ay, diría, ay, diría. Nos pones muy, muy, esto que el arte vive en pareja. Muy, muy sencillo. Es que tiene mucho que ver con la pareja, definitivamente, ¿no? En donde pensemos antes de tener a nuestros hijos. Pongámonos de acuerdo antes de tener a nuestros hijos. Y si ya los tenemos, pues, darnos tal vez con el sartén, pero no con los hijos, ¿no? Es algo muy delicado, que no se nos olvide que tienen nuestros genes, no solamente es por, por joderme al otro. Sí. Tienen mis apellidos, mis genes, mi sangre. Y en este tema, lo peor es que se, digamos que se instrumentaliza a un humano, a un hijo, para utilizarlo para, precisamente, para dañar a la pareja. Así es. Es lo peor. Para joderte, ¿no? Sí. Es como que se les olvida que también son suyos. Sí, claro. Los niños, yo siempre les he dicho a cuando estuvimos, ellos estuvimos en Ciudad Niñez y en el Centro para las Mujeres hace un tiempo. Entonces, yo les decía a los, a ambos papás, a ver, los niños no se van a convertir en papeles y ustedes lo están convirtiendo en papeles. No es que mi hijo, que tu hijo, que la custodia, que el vete para allá, vete para acá. A veces que desafortunadamente el papá ejerce violencia en contra de la mujer y la mujer no, no se los va a llevar él porque me agotió. Y yo, sí, pero los niños tienen el derecho de estar con el papá. Y si no violentaron a los niños, pues, con un intermediario o algo, pero pues, él también tiene que verlos, ¿verdad? Entonces, los niños los cosifican. Y es lo que yo digo, a ver, yo soy adulto. Se supone que voy a planear tener un hijo. Claro. No tengo por qué lastimar a una persona que amo de ninguna manera. Por eso, como decía mi compañera, existe la ley de acceso a mujeres a una vida libre de violencia. Y todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tenemos ese derecho inherente como ser humano. Es, es inherente a mí como personal. En el momento de que yo nazco, tengo el derecho a vivir libre de violencia. Entonces, si yo estoy con una, con mi pareja y si decido tener hijos, porque ya no estamos en la edad de que, ay, es que no sé, este, el control, salió el bebé o algo, es responsabilidad de ambos. Claro. Y yo debo tener la madurez suficiente para decidir, ok, quiero tener un hijo y va a pasar esto. Desafortunadamente, este tipo de violencia vicaria, desde el punto de vista humano y objetivo, es por la falta total de irresponsabilidad de los progenitores, de no decir, ok, yo me encuentro ya emocionalmente bien, estable económicamente, con las condiciones adecuadas para poder procrear. Sin embargo, se hace de forma irresponsable y a la postra tenemos violencia familiar, violencia en contra de los niños y que va implícita una violencia vicaria. Híjole, y tocan un punto muy importante, ¿no? Cosificamos a los niños, pero ¿qué hay cuando los invisibilizan? Por ejemplo, atrás de cámaras, antes de que llegara Vicente, platicábamos sobre una situación en donde en un colegio estaba la directora, estaban los niños, estaba mamá y papá, en donde mamá y papá hablaban de, quédatelos tú, yo no los quiero. No, es que quédatelos tú, me los quieres dejar a mí, porque quieres que yo ya no salga, ya no esté con ello, digo, ya no, ya no tenga esta libertad, y no, es que quédatelos tú. Entonces los niños solamente volteaban y veían, en este caso estaban invisibilizados. Esto también es una violencia vicaria. Pues es que ahí es más bien una misión de cuidado. Sí, porque al final de cuentas, bueno, o sea, si se considera que, o sea, el hecho es de, de agredir a la mamá, en este caso, pues, hablando de género, sería, este, que, que la mamá sintiera esta agresión por medio de los hijos. Entonces, bueno. El hecho de que me los. Sería violencia infantil en este caso. Sí, total. Ahí sí sería maltrato infantil. Pudiera entrar como maltrato infantil. Sí, donde, o sea, evidentemente, como decía licenciado Vicente, o sea, tiene que haber una repartición también de obligaciones. Ambos son los progenitores, ambos son progenitores, entonces tendrá que haber este reparto de obligaciones por parte, por parte de cada uno de los, de los padres. Y en este caso, los papás no quieren hacerse responsable precisamente por quedarme yo con mi libertad y entonces quédatelos tú para que tú no salgas, para que tú no, pues no, no te diviertas, ¿no? Etcétera. Y solamente estaban pensando obviamente en ellos, ¿no? En ellos, claro. Y en este caso es solo violencia infantil. Es, es maltrato infantil, porque el maltrato no propiamente tiene que ser físico, sino también es sexual. Violencia psicológica. O psicológica y emocional. Entonces, si yo estoy viendo que mi papá ni mi mamá me quieren. ¿No? O sea, la agresión es directamente con el niño. No, y la carita de los pequeños. Claro. O sea, así como de, entonces no me voy a ir contigo, entonces tampoco, entonces con quién me voy a quedar y por qué no me quieres y tú por qué no me quieres. O sea. No me voy nada más, es que no me quieres contigo. Sí, así es. No me quieres contigo, ya es como romperles el corazón una parte, ¿no? De, o sea, la violencia emocional, totalmente en agravio de los chiquitos. No, incluso podríamos imaginarnos, ¿no? Si esto es en delante de la directora del colegio, pues que no se dicen en casa sin la directora, ¿no? Hablas de violencia de, 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 de arte violencia de omisión. O sea, cuando haces o dejas de hacer. Abro paréntesis a ver, porque ando muy movido con, una vez más con esto. Yo veo en la consulta médica ahora a un hito de una, un niño de un mes. Me doy cuenta que lo trae una niña y le digo, acá tienes catorce años. Un traje que sentí y le dije a la mamá, porque iba con la abuela y a la abuela. ¿Por qué o no? ¿Dónde estuviste? ¿Por qué permitiste esto? Y el papá de la criatura acá tiene quince años. A ver, ¿qué no hay violencia de omisión ahí por no estar cuidando? Son unos niños, unos niños que ya se están reproduciendo. ¿No hubo falta de cuidado de padres, de, por parte de los padres? En Ciudad Niñez, no sé si recuerdas, recibíamos N cantidad, en, acá se le llaman notas médicas, así como notas médicas, en donde todos los hospitales públicos en donde tienen conocimiento que hay una menor de, una menor de edad que va a tener un bebé o que ya tuvo un bebé, tienen la obligación de hacerle el conocimiento al Ministerio Público. Entonces, generalmente, como se quedan los bebés, no los dejan, no se los dan pues a las mamás, a las menores, no se los dan en eso, en ese momento. Entonces tienen que esperar a que vayan a Ciudad Niñez y en donde ahí a nosotros nos digan si hubo un abuso sexual o no. Es abuso sexual, evidentemente, pero, bueno, y ahí es donde los papás nos decían, no, es que yo estoy de acuerdo en que exista la relación, el muchachito es muy trabajador, él se va a hacer cargo del, del bebé. Pero él no abusó sexualmente, fue una, es dentro de la psicoterapia, sexoterapia, digamos, conductas sexualmente inapropiadas. Sí. Pero los padres no permitían. Sí, no es un abuso porque había un, un consenso. Un consenso. Pero son niños de catorce años. Pero es, ajá, pero es abuso sexual incluso. Jurídicamente. Jurídicamente sí. Y generalmente sí es un abuso sexual infantil. Aunque sean los dos de catorce años. Claro, ahí tiene el abuso, el muchacho de quince de ella. Claro. ¿Por eso? Aunque, aunque psicológicamente y sexológicamente hablemos de conductas sexualmente inapropiadas. Sí. Y se puede perseguir como abusos. Para eso se los retienen, o sea, para eso retienen al bebé. Y entonces ya tenemos, precisamente hablando de pruebas, tendremos que probar que no hubo un delito como tal. O sea, que hubo, que hay algo consensuado, que hay una permiso por parte de la menor, que ella estuvo de acuerdo en tener, o iniciar una vida sexual con otro menor, incluso con mayores. O sea, y los progenitores de esa menor tendrán que decirnos, o tendrán que decirle a la autoridad, si efectivamente hubo este consentimiento por parte de... Me aparte un poco del tema. Una chica de dieciséis años que tiene un hijo con un hombre de treinta, ahí sí hay abuso sexual. Es que finalmente... Aunque sea con consentimiento, es una menor... Pues sí, es un... De hecho, en el artículo que nos habla del abuso sexual, habla también de diversas edades. Si es menor de doce años, entra el abuso sexual infantil, aunque a veces las niñas están... Las niñas y los niños, no hablamos así, pero son más propensas las niñas. Entonces, y ahí hay más abuso porque las niñas no van a tener consentimiento porque pues ni siquiera saben lo que es su sexualidad. Ahora, también hay veces las chicas de diecisiete años dicen, no, pero pues yo tengo a mi novio de veinte años, veintiuno, y yo quiero tener relaciones sexuales. Pero ahí hay una seducción, así se denomina, una seducción, y obtengo yo la cópula de la... de mi novia, aunque sea menor de edad, y yo le llevé tres años, o le llevé diez, o le llevé veinte. ¿No hay delito? ¿No hay delito? No, 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 sí hay delito. Pero si, por ejemplo, la chica puede decir, es que yo sí quería o yo no quería, ahí, evidentemente, la penalidad es distinta. Ok. Pero si la chica tiene diecisiete años y se acuesta con un chavo de veinticinco, treinta años, y si ella quiere, sigue siendo abuso sexual infantil, pero la penalidad es distinta, es menor, evidentemente. ¿Y si los dos tienen la misma edad? Tiene que haber lo que decía mi compañera, se retiene al bebé y ya se da, se tiene que dar vista forzosamente a la fiscalía para verificar ese consentimiento. Pero si hay un abuso, porque él es un adolescente, hay adolescentes homicidas, hay adolescentes violadores, entonces, feminicidas de todo, entonces, él está cometiendo una conducta ilícita, aunque sea menor de edad. Guau. Síganme, ¿no? Sí, sí, nos quedamos con. Sí, porque hay muchísimos mensajes. ¿Seguimos? Sí, sí, abogado, por favor. La violencia vicaria, bueno, para hacer como, ¿qué acciones pueden constituir la violencia vicaria? Hablamos desde sustraer, retener, ocultar, maltratar, amenazar, poner en peligro la integridad, la salud, ya sea que sea violentada física, económica, psicológicamente o sexualmente a las hijas o a los hijos de las mujeres. Entonces, esas son las conductas que podemos centrar, pues, para que exista una violencia vicaria, evidentemente, pues, lo más cruel sería, pues, llegar al asesinato de los hijos de estas mujeres. Y que sí los hay. Sí, sí los hay. Desafortunadamente. También tenemos otra investigación donde dice que la polémica sobre el porcentaje de hombres y mujeres en la violencia vicaria surge de vez en cuando con la otra controversia, donde decía Vicente hace ratito, la violencia vicaria y la alienación parental. Este último, cuando es la polarización de los hijos, oíces a favor de un progénito, no, tu mamá es así y mira, no te vayas con ella, tú, este, tienes carencias, bla, 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 y viceversa. Entonces, aclaramos que el síndrome de alienación parental no ha sido reconocido como una patología por ninguna institución médica, psiquiátrica o científica y su aprobación ha sido rechazada por la Asociación Americana de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psicología y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la alienación parental, como les decía, no está tipificada como un delito, pero sí es una figura que se puede ver y se tiene que, y se contempla, pero en cuestión familiar únicamente. Ok, esto es cuando ya se separaron las, bueno, la pareja se separó. Sí. Supongamos que la pareja se separa, ajá, y el papá intenta, quiere, insiste en volver con la mamá y entonces usa a los niños para dile a tu mamá que regrese conmigo, dile a tu mamá que yo soy buen hombre, dile a tu mamá que yo le doy, etcétera, etcétera. ¿Esto también sería violencia, Vicaria? Sí. O esto no. Sí, incluso dentro del propio núcleo familiar, aunque no estén separados, el hecho de agredir o las acciones que hace un momento mencioné como esto de amenazar de me voy a llevar a los niños. Entonces, puede ser que todavía se encuentren en esta unión familiar, o sea, es decir, aunque no estén separados, pero si existe esta amenaza constante, evidentemente hay una violencia psicológica en agravio a la mujer, en donde está utilizando a sus hijos para para violentarla. Entonces, puede ser dentro o fuera ya de de esta unión familiar. Ok. Por eso es tan importante que ojalá pues que se lograra incluir esta este delito como tal en la legislación penal. Pero después tendría que seguir con cuánto lo los grados, con cuánto lo vas a a hacer punible, cuántos años. Ya lo hay, de hecho hay una iniciativa, este ya está aprobada en diversos estados de aquí. Entonces, desde el año 2022 ya ha habido pues esta inclusión en diversos estados y la tipificación va de tres a los diez años de pena privativa de libertad a quien resulta responsable de este delito. Sí, por ejemplo, y es que es que desafortunadamente hay veces que las mujeres dicen ok, yo sé perfectamente que el progenitor está me está golpeando a mí y me está golpeando a mis hijos, que probablemente le duela más que golpeen a sus hijos que a ella misma, verdad, porque ella dice se siente impotente y también una cuestión de vulnerabilidad al ver que el papá es el papá está golpeando a los propios hijos. Entonces, hay una figura muy interesante en nuestro código nacional y también el código penal de Jalisco, el código nacional pues evidentemente es en todo el país. Hay una figura que se llama concurso ideal o concurso real de delitos. Si por ejemplo, el progenitor golpea a un pequeño, una pequeña, pero como daño colateral estoy dañando también emocionalmente a la mamá, lo que a la postre, ahorita en Jalisco insistimos, no existe, pero la postre es ok, maltrataste a un niño, vas a tener la penalidad por maltratar a un niño, pero también como violencia vicaria porque a la progenitora y vimos que también tiene una afectación psicológica, entonces nosotros a futuro esperemos que lo escuchen los legisladores. Que así sea. Que así sea. Se puede castigar ambas conductas como un concurso ideal del delito. O sea, mínimo 30 años para que no salga el desgraciado. Bueno, bueno. Pero así se suman los delitos. Bueno, ok. Que se estudien. Sí, entonces, digamos, en un futuro pudiera ser así, maltrato infantil, o golpear al bebé, o al niño, niña, y violencia vicaria en agarrado de la mujer, o la afectación que pudo tener psicológicamente a través de ese maltrato físico. ¿En qué estado se está ya de aquí, de nuestro país? Está en Quintana Roo, San Luis Potosí, Hidalgo. De hecho, tengo aquí el dato preciso. Aquí están, Puebla, Zacatecas, Yucatán, San Luis Potosí, e Hidalgo. Ok. Que lo que lo de eso. Ajá. No es posible que estos estados avancen más pronto que estados tan importantes. Como un Nuevo León, como un Jalisco, como el propio Ciudad de México. No es posible. Me ganaste la pregunta. Tenemos que darnos chance de leer algunos mensajes. Hay mucho de qué hablar. Están invitados. Todavía hay mucho de qué hablar de violencia de género. Nos falta poquito, pero ya casi concluido. Bueno, pero volvemos a venir. Creo, no sé si nos vuelven a invitar. Yo creo, no. Pues ustedes dicen. ¿Dónde le quieren dejar? Martín Gómez, saludos. Gracias. Daniel Alberto Torres, saludos. También un gran saludo y felicitación. Martín Gómez desde Bonampark. No es Bonampark, es Bonampark, California. Gracias. Es un temazo. Y a la vez delicado, sí, Martín Gómez. Francisco Valadez, saludos a los presentes. Enrique Flores, es una pareja. Estoy sintonizando. La artillería en pareja, saludos para los abogados presentes. Mario Enrique, saludos también desde Zapopan para todos nosotros. Francisco Ávalo, saludos desde Zapopan por la artillería en pareja. A los panelistas, sí, a nosotros. Gracias, gracias. Es la hora que nos dedican. Acá tenemos a Vladimir Ávila. Saludos al maestro Vicente. Saludos a la Lick McCormick. Robe Mo, manda besitos. Gracias. También dice Viva Vicente. Chava Rico, saludos abogados. Vicente y Giovanna. Ah, yo creo que a los dos. Yo creo que a los dos. Vamos a pelear por un saludo. Iván Ávila, saludos, manda esto. Yard Iscano, nos dice saludos. Yo, Alí Álvarez, Zaragoza. Qué gusto ver que hablen de este tema para así visibilizar este tipo de violencia. Irma Leticia Redondo, manda saluditos también. Gracias. Muy bien. Hay un aspecto, fíjense, ahorita que decían lo del, lo de en qué estados. Dice Quique, de acuerdo con la información de la, así se llama, para como, muy importante. Ajá. Información de la colectiva Amorosas Madres contra la Violencia Vicaria, entre paréntesis, CAM, CAI. Ok. En seis estados de nuestro país se reconoce la violencia vicaria en sus códigos penales y civiles, los que anteriormente referí. Ajá. Entonces, está esa colectiva amorosa de madres contra la violencia vicaria. Ok. Qué interesante. De hecho, hay otra colectiva, perdón, también se llama Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, es otra colectiva de mujeres, también ellas han aportado grandes datos aquí en Jalisco, de hecho hay cinco organizaciones que se dedican precisamente a ayudar a estas mujeres, pues, a través de sus distintas redes sociales y redes de apoyos, en donde en una de ellas hay 150 casos de violencia vicaria, en donde las mujeres se sienten identificadas con este tema, y entonces, pues, debe haber miles, cientos, pues, de asuntos de violencia vicaria aquí en Jalisco. Sí, totalmente. Y se están trabajando para meterse a legislar todo esto. Sí. Hay un saludito muy especial de Paula Díaz. Ah. Nos dice, excelente programa, tema en extremo interesante, y considero que debería tener mayor difusión, ya que escuchando todo lo que se mencionó, existen delitos por omisiones por todos lados, tanto para la pareja como para los hijos, y así también dejar de minimizar conductas de abuso y violencia que se ven como tan naturales en la sociedad, e incluso se toman como estrategias de presión entre progenitores para obtener la satisfacción del ego. Felicidades a la Lig Giovanna, al Máster Vicente García, a Viri Hermosa, gracias Bella, a Vicente Colega, excelente espacio, gracias por tanto, saludos, gracias. Besos, preciosa Paola. Bien, ya casi vamos a terminar, pero aquí nos quedamos a las nueve noticias. Ah, bueno, dice, para, ¿cuál es la consecuencia? Ya hablamos que es la violencia vicaria, pero la consecuencia es de que los niños dejan de vivir en un entorno familiar seguro. Sano. Claro. ¿Verdad? Y sano. ¿Por qué? Porque tienen dificultad para desarrollar habilidades sociales, desmotivación y falta de concentración. Vemos a los niños que no se pueden concentrar en la escuela, bajo rendimiento en sus calificaciones, y a veces que los maestros se enfrentan a este problema. ¿Por qué el niño es así? Pues porque está con este tipo de violencia que repercute hacia las, hacia las mamás, ¿verdad? Las madres maltratadas continúan sufriendo a través de sus hijas o hijos y algunas de ellas experimentan estrés postraumático y recuerden al consumo de fármacos. No sé, para dormir, alcohol, puede inclusive también algún tipo de droga. Y para anestesiarse, ¿no? Sí, las chicas, mujeres o madres también viven con miedo constante de lo que pueda suceder y la impotencia y sentimiento de culpa que queda en aquellas mujeres por sus niños o niñas maltratadas, porque no pudieron hacer nada. Sí. Híjole, esto se pone. Directo y a la yugular. Directo y a la yugular. Aquí, este, pues bueno, ya estamos por terminar el programa. No sé a ti, Viri, pero a mí en lo particular me queda mucho, mucha tarea pendiente como terapeuta de parejas, pero también mucha tarea. Son de los pocos programas, poquísimos programas de que no me voy bien, me voy muy movido. Hace falta más todavía. Para que me sigas dándole, ¿no? Sí, están invitados y si quieren el próximo programa o lo platicamos tras cámaras al rato, pero sí es un, me confronta y me enfrenta contra mi labor terapéutica porque estoy, no sé si a mí me toca, te digo, lo más podrito de la manzana, ¿no? Curiosamente muchos psicólogos que ven esto, pues vete con Vicente y no saben cómo me dejan y cómo me deja este programa. De cualquier forma, pues no sé cómo quiera cerrar esto, pero así como que tú ibas el arte de vivir en pareja ahora está así como que, y para esto me emparejo, para esto. Es que justamente es, es aquí donde te emparejas con conciencia, ¿no? Si te vas a emparejar, te emparejas con conciencia y si vas a tener hijos, pues con más conciencia y si te vas a desemparejar, todavía con más conciencia, ¿no? Entonces sí. Preciosa Giovanna, ¿con qué te quedas y con qué quieres que se quede el público? Pues dentro del análisis que se hace, pues, y en esta mesa, digo, sería muy importante, sería muy padrísimo que de verdad se aterrizara aquí en Jalisco, este delito como tal. La reparación del daño también es otro tema para abordar la reparación del daño muy importante en esos menores, en esas mujeres, pues, que se les causó este daño tan terrible, que como decíamos, llega a la muerte de los hijos o incluso al suicidio de estas mujeres por el dolor y este daño que muchas veces es irreversible. Entonces, como decías, Viri, pues, crear conciencia en las familias mexicanas para que y tener a los hijos con el más amor posible para no utilizarlos como objetos y dañar a nuestras parejas por medio de nuestros hijos. Totalmente de acuerdo. Ay, Dios mío, ¿con qué te quedas? Coincido con con mi amiga y colega Giovanna, hay que cuidar a nuestros niños, hay que amarlos, son personas vulnerables, son personas que transmiten amor, los vemos y queremos abrazarlos y cargarlos y chiquearlos y que no les no les pase nada. Entonces, hacer suma conciencia que se van a tener hijos, por favor, estén preparados, estén preparados para poder dar ese paso porque no es nada fácil cuidar, amar y proteger a nuestros niños. Además, también, ya casi nos vamos, ya nos abren la puerta para que nos corran. También, ya hablaremos más adelante que no todas las mujeres están hechas para ser mamados. Este es un mito de que si eres mujer a huevo tienes que ser madre. No, si no quieres tener hijos, no los tengas, no hay necesidad de la reproducción para que después los maltrates o los expongas a un maltrato peor. No sé, Viri, con qué te quedas, con qué te vas. Híjole, me voy totalmente sensible y si nos ponemos empáticos, pues, pensemos cómo se siente un niño antes de joder al otro con él mismo, cómo se siente la mamá en este caso, o si fuese el papá, pues, cómo se siente, ¿no? Ser empáticos con el otro y pensar antes de hacer cualquier tarugada. Bueno, nos vamos a despedir, el arte vira en pareja, soy Vicente Muniz. Mi nombre es Viri Vargas. Nos vemos en ocho días y el destino no nos dice otra cosa. Sí. Y probablemente nos vemos en ocho días. Gracias, bye. ¡Gracias!